El ciudadano boliviano y la ciudadano boliviana puede votar o válido, o blanco, o nulo. Es un derecho democrático. ¿Qué significa el voto válido? Que está en favor de los postulantes del gobierno. ¿Qué significa el voto blanco? Que no le gusta ninguno de esos postulantes. ¿Y qué significa el voto nulo? Que no soy estúpido para que me metan el dedo por la nariz y por la boca y que me conviertan cómplice en este carnaval que hoy va a ser la elección judicial y cómo ha sido el 2011. Y mucha gente, y eso se lo puede ver, detectar en los medios de comunicación y en las encuestas, sobre todo grupos focales de entidades especializadas que están viendo que el voto nulo está creciendo de una forma impresionante y acelerada. Se está generando una especie de un consenso mayoritario por el voto nulo. Veremos qué pasa hacia el futuro. Pero es la única posibilidad en los términos actuales de expresar el rechazo popular y la indignación de cómo el gobierno está negando el derecho legal y constitucional de merecer profesionales excelentes, probos independientes, imparciales, para la administración de la justicia. Ahora, yo sé que se va a decir, pero es que antes tampoco los jueces, magistrados. Claro, el mal de antes justifica los sesores y metes la pata del presente. Pero si actuamos con seriedad, yo creo que esta vez se va a repetir la tragedia del 2011. El gobierno va a designar, porque ya está la decisión política, con 1%, 5%, 10%, como que hizo el 2011, a sus jueces y magistrados. Aunque hay un masivo rechazo popular. El 2011, dos tercios del país han votado nulo y blanco. Dos tercios. Y menos de un tercio ha votado en favor de los candidatos del gobierno. El panorama para el gobierno esta vez creo que va a ser peor. Si en esas condiciones insiste en su terquedad, puede ser legal, ciertamente, pero no tendrá legitimidad y menos la validez política que un proceso tan importante, se trata de la unidad al Ministerio de Justicia, se quiere nuestro país. Muy bien, muchas gracias.